Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Mi nombre es Gustavo Schwartz y en nombre del Donostia International Physics Center me gustaría daros la bienvenida a este coloquio o presentación. Antes de meternos de lleno en el tema que hoy nos ocupa, me gustaría comenzar agradeciendo a todas las personas e instituciones que han hecho posible que hoy estemos aquí presentando este libro. Quiero agradecer al Museo San Telmo y en especial a María Luisa Valenciaga por habernos cedido este espacio. Es una sala que cada vez que vengo cada vez me gusta más y me parece que es un marco especial para presentar nodos. Quiero agradecer al DIPC, al Donostia International Physics Center, por su apoyo constante e incondicional al programa Mestizajes, que es el programa marco en el que se ha llevado adelante este proyecto y del cual vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante. Y quiero agradecer también al Centro de Física y Materiales, que es el sitio en el que desarrollo mi actividad científica. Y finalmente, pero no menos importante, quisiera agradecer a Nextdoor Publishers, la editorial que ha tenido la valentía, digámoslo así, la valentía de apostar por una iniciativa novedosa y muy poco convencional y ya, bueno, Laura Morrón ya nos comentará un poquito más los detalles. Vamos a hablar hoy acerca de cómo se teje y se desteje el saber, el conocimiento, vamos a ver cómo en las últimas décadas el mundo se ha enredado y cómo convivimos hoy con una realidad que es mucho más compleja y que está mucho más interconectada de lo que nos hubiésemos imaginado. Hoy resulta imposible, por ejemplo, una comprensión cabal del lenguaje sin recurrir a las redes complejas o estudiar la emoción sin tener en cuenta la memoria, o incluso entender el conocimiento científico sin acudir a la metáfora. Enredar las ciencias y las humanidades no es un capricho ni una moda, sino que se trata de una necesidad, que es la necesidad de contar con las herramientas apropiadas para poder afrontar las cuestiones fundamentales que atañen a la condición humana. Os propongo, por lo tanto, a través de este proyecto marco que incluye la publicación de Nodos, explorar de manera conjunta las fronteras entre ciencias y humanidades. No quiero extenderme más con esta breve introducción, de modo que pasaré a presentar a las personas que nos acompañan para luego ya dar lugar al coloquio y a la presentación del libro. A mi derecha está Luisa Echenique. Luisa es escritora y profesora de escritura creativa. Ha publicado las novelas El detective de sonidos, El ángulo ciego y Los peces negros, entre otras. El poemario El arte de la pesca y una obra de teatro muy interesante que hemos escrito juntos que se llama La entrevista. Fue una de nuestras tantas aventuras científico-literarias. Y Luisa Echenique es también la directora de Canal Europa, una plataforma digital para la circulación del saber. Y también es directora del Festival Literario Mundo de Escritoras. Ha recibido del gobierno francés la distinción de caballero de la orden de las artes y las letras. A su derecha está Fernando Cosío, que es doctor en Química por la Universidad del País Vasco y catedrático de Química Orgánica de la misma universidad. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Químicas, vicerector de Investigación y Relaciones Internacionales de la UPV. Y desde 2009 es director científico de Iker Basque. Ha publicado más de 200 artículos científicos en revistas internacionales. Y entre los premios y distinciones más relevantes, cabe destacar el premio Escoiker en 2005 y la medalla Ignacio Rivas de la Real Sociedad Española de Química en 2011. Como comentaba antes, Laura Morrón es licenciada en física por la Universidad de Barcelona y tiene también un máster en Ingeniería y Gestión de Energías Renovables. Es la directora de Nextdoor Publishers. Esto le permite aunar su pasión por la ciencia con su pasión por la literatura. Y aparte de esta labor editorial, también mantiene su blog, Los Mundos de Brana, que ha sido premiado en la sexta edición del concurso del CEPAM. Y también ha colaborado en varios blogs y podcasts de ciencias y en 2015 ha sido galardonada con el premio Tesla. Y a mi izquierda está el valiente coeditor de esta obra, que es el doctor en teoría literaria o teoría de la literatura. Y su principal interés se centra en los procesos del pensamiento poético y las relaciones entre ciencia y literatura. Ha publicado la tesis Ciencia y modulación del pensamiento poético, percepción, emoción y metáfora en la escritura de Lorán Gaspar. Y fue también coeditor del volumen Inscripciones Literarias de la Ciencia. Ha dirigido la revista Periplo entre 2010 y 2013 y sostiene el blog The Light Passenger desde 2013. Entonces, si os parece, vamos a pasarle la palabra. Primero van a hablar Luisa Echenique y Fernando Cosío, haciendo un poco una panorámica de la relación entre las ciencias y las humanidades. Y luego Laura Morrón planteará un poco su perspectiva editorial. Y finalmente Víctor y yo contaremos un poco los entresijos del making of de este libro. Luisa. A Gustavo Swartz y a Víctor Bermúdez el haberme dado la oportunidad de incluir mi nombre, de sumar mi nombre al extraordinario elenco de artistas y de científicos que forman este libro. Desde luego participar ha sido para mí una satisfacción y desde luego un privilegio. Yo quiero compartir con ustedes muy brevemente algunas reflexiones. Y en primer lugar recordar algo que contaba Gabriel García Márquez, que cuando era todavía muy joven, más lector aún que escritor, empezó a leer La metamorfosis de Kafka. Cuando empezó a leer ese libro se exclamó pero bueno, esto puede hacerse. Pues yo he tenido muchas veces esa emoción o una emoción parecida y me he interrogado también de modo parecido cuando me he cruzado en el vecindario del pensamiento y de la actividad científica. Me he preguntado, pero ¿esto se puede pensar? ¿Esto se puede pensar así, de esta manera? Y yo creo que lo primero que para mí es imprescindible, iba a decir estimulante, pero no es solamente estimulante, es verdaderamente imprescindible, creo, en cualquier actividad intelectual. Es lo que ese cruce produce. A mí, desde luego, me produce. Y creo que a todo el mundo que entra en un terreno que de entrada no es el suyo. Y es que rompe los hábitos del pensamiento. Yo entiendo perfectamente a García Márquez. De repente se encuentra con algo que le rompe su manera de imaginar el hecho de literario. Pues a mí me sucede lo mismo. Me rompe los hábitos del pensamiento. Diría que las comodidades de pensar por caminos ya conocidos, por surcos ya trazados, digamos. Creo que el mestizaje entre disciplinas humanísticas y científicas rompe, insisto, las comodidades y los conformismos de pensar. Y, por lo tanto, es de una extraordinaria fertilidad. No tengo que decir la fertilidad que supuso que García Márquez se tomara las libertades de pensar a lo Kafka. De entrada, ese roce con el mundo fantástico muy probablemente le permitió tener la energía suficiente para volcarse en ese desafío también de la realidad que es el realismo mágico. Pues, insisto, para mí también ha sido extremadamente fértil exclamarme esto se puede pensar y ver cómo las cosas se pueden pensar de una manera diferente desde el trabajo y la actividad intelectual y práctica de la ciencia. Lo segundo que quiero recordar y que recordará también Gustavo porque es algo que mencioné en mi primera participación en un evento mestizajes fue una visita que hice hace muchos años, la primera visita que hice al Teatro Anatómico de la Universidad de Bologna. Ya el propio nombre de Teatro Anatómico invita a una serie de mestizajes y de cruces que entiendo que son muy estimulantes. El Teatro Anatómico de Bologna es uno de los más antiguos de Europa, el segundo más antiguo, solo el de Padua es más antiguo y es un lugar absolutamente maravilloso. Es ahí donde se celebraban las clases de anatomía y una mesa de mármol extraordinaria rodeada de una decoración artísticamente muy rica. Creo que aquella gente sabía muy bien lo que se hacía mezclando de un modo tan claro representaciones artísticas de alta calidad con la ciencia. Pues pensé algo en aquel momento que para mí fue epifánico, digamos. Me pregunté por la curiosidad. ¿Qué curiosidad tenían aquellas personas que cortaban y cortaban y cortaban el cuerpo humano? Naturalmente tenían una curiosidad científica. O sea, no sabían entonces lo que sabemos hoy de nuestra anatomía y del funcionamiento de nuestro cuerpo. Es decir, cortaban con una curiosidad científica pero también con algo más porque aquella gente creía en el alma y en ese sentido buscaba también entre los órganos y los tejidos que diseccionaba la ubicación del alma. ¿Dónde se encontraba el alma? ¿Dónde estaba albergada, protegida, palpitante? Porque creo que estarán de acuerdo conmigo que sea lo que sea eso que llamamos el alma humana no se para quieta. Me pregunté entonces ¿Qué curiosidad? Es decir, ¿qué energía, qué ambición, qué amplitud tiene que tener una curiosidad que busca eso? Pues yo también creo en el alma humana. Yo le llamo alma humana a esa conciencia que es capaz de imaginar primero y luego poner en marcha y luego asumir la belleza, la libertad, la justicia. Es decir, asumir permanentemente el debate estético y también ético. Y yo creo que la ciencia en ese cruce la literatura es el territorio del alma humana pues en ese cruce de la ciencia con las humanidades o con la literatura creo que la ciencia gana cuando se interroga cuando abre también cuando deslocaliza también sus hábitos de pensamiento hacia el terreno de la interrogación ética y estética pero fundamentalmente ética. Creo que así, solo así se convierte en verdadera y en plenamente humana. Y para terminar también una última reflexión que es en realidad un juego de palabras. Sé porque ya me lo han comentado Gustavo y Víctor que ya está avanzada la traducción al inglés de los contenidos del libro y que tal vez, hopefully, tengamos la posibilidad de verlo editado pronto en inglés. Entonces, quiero hacer un juego de palabras que no va a ser posible en inglés que en algunos idiomas no es posible pero que sí es posible en castellano porque en castellano la palabra nodos está obviamente muy cerca de la palabra nudos y creo, insisto, que hay que mantener bien fusionadas, bien en sintonía, bien unidas las humanidades de las ciencias. Pero también la palabra nodos está cerca de la palabra nidos que es algo que nos invita inmediatamente a imaginar, que nos evoca inmediatamente un lugar o los lugares donde las cosas se incuban y se hacen crecer y se hacen crecer bien. Pero sobre todo que nos hace evocar inmediatamente a los más jóvenes, a las nuevas generaciones. Y yo creo que tenemos que luchar, se suele decir que sin prisa pero sin pausa, yo creo que sin pausa pero con prisa, tenemos que luchar constantemente, insisto, con prisa y sin pausa por erradicar algo que está muy incrustado en nuestra conciencia cultural, una especie de fake news, de bulo, que sigue circulando y sigue vigente, sobre todo en nuestro ámbito cultural. Y es esa idea de que somos O, O, que somos O de letras o de ciencias, que nuestra cabeza está configurada para ser la mitad de algo. Insisto, creo que es un fake news, un bulo tan nocivo como todos los demás, porque ha inhibido, ha impedido, ha mutilado muchas carreras personales y profesionales. Yo creo, insisto, que tenemos que luchar, sobre todo para los más jóvenes contra este bulo. No somos O, O, somos las dos cosas, somos de ciencias y somos de letras, solo así somos plenamente, intelectualmente humanos. Y yo creo que eso de esa unión debe no solamente presidir todos los programas educativos, sino que yo diría toda la ambición de cualquier aprendizaje personal, de cualquier aventura del conocimiento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo como alguien que proviene del ámbito de las inhumanidades, lo primero que tengo que decir es que he disfrutado enormemente con este libro. Yo cuando leo la literatura científica relacionada con mi trabajo académico, investigador, pues subrayo, tomo notas, etcétera, etcétera. Y cuando leo por placer, pues normalmente no subrayo ni tomo notas. En cambio, en este libro es una combinación extraña porque lo he leído por placer y he tomado notas, he anotado un montón de aspectos, de reflexiones que me han llamado mucho la atención y que me han enriquecido. En ese sentido, yo sí creo que este libro es un excelente exponente del grado de solapamiento de este ya viejo problema de las dos culturas que has mencionado un poco indirectamente, como, digamos, esto no se propone superar ese hueco entre los de ciencias y los de letras, sino que ya asume directamente que ese hueco no le importa. Y por tanto, como refleja su nombre, está lleno de entrecruzamientos, anidamientos de diferentes aspectos acerca de temas tan amplios como la cultura, el altruismo, la literatura, el arte y la ciencia. La ciencia, al fin y al cabo, en última instancia, nos dice cosas de nosotros mismos, exactamente igual que cualquier expresión artística o creativa del espíritu humano. Yo, personalmente, por ejemplo, cuando estudiaba teoría cinética de los gases, muchas ideas que aparecen de la complejidad, el caos organizado, etcétera, paralelamente, estaba leyendo Guerra y Paz de Tolstoy y esos grandes movimientos de masas humanas que eran aparentemente caóticos y que arrastraban a los individuos, realmente daba la impresión de que los aspectos esenciales que capturaba una mega novela como Guerra y Paz no estaban tan lejos de las disquisiciones acerca de los recorridos libres medios de una partícula. También es peligroso llevar las metáforas demasiado lejos, pero muchas veces es enriquecedor. Aquí, por ejemplo, en el apartado de redes complejas se habla de conexiones insospechadas que solamente emergen, pueden emerger intuitivamente, pero a veces solo emergen del trabajo sistemático y aspectos como ciencia, financiación y altruismo que parecen tan antitéticos emergen naturalmente y luego en otro nodo volvemos a ver el altruismo desde un punto de vista más biológico, evolutivo como una propiedad emergente, es decir, una propiedad que surge de un nivel organizativo inferior. En cierto modo, el apartado de metáforas impregna todo el contexto del libro y recuerdo cómo Hans Magnus Esenberger decía que hoy en día la ciencia es una de las principales proveedoras de metáforas, no solo para la propia ciencia sino también para las artes, la creación en suma, cuestiones como los agujeros negros, el caos, etcétera. Digamos que la ciencia proporciona un sustrato sobre el que se pueden construir muchos aspectos de la creatividad humana que a veces incluso cuesta decidir si ya estaban allí antes de que los encontráramos o no. También en los diferentes niveles hasta hay un capítulo muy interesante al menos para desde mi proveniencia de las inhumanidades, repito, el tema del cosmos, de la realidad exterior y de la construcción de prótesis que nos permiten percibir una realidad que no está directamente al alcance de la percepción normal. Eso también lo hacen las artes. Cuando leemos un poema o vemos un cuadro o leemos un libro, por ejemplo, percibimos cosas que no tenemos necesariamente que comprender. Y, en cambio, en el caso de la observación de la naturaleza, tenemos una descripción fenomenológica que requiere de prótesis, por ejemplo, el telescopio o el microscopio que se mencionan aquí y no puede por menos que recordar un libro muy bonito que he leído hace poco de cómo en Delft, en la emergencia de Holanda, en la plaza de este pueblo, en el mismo sitio, estaba el más grande pintor de la época, Vermeer, y el impulsor descubridor del microscopio, Levenoek, y además proporcionaban unos instrumentos ópticos que permitieron a los pintores flamencos mejorar enormemente su concepto de la perspectiva y los químicos permitieron también preparar pigmentos que incrementaron la paleta cromática de esta escuela pictórica. Por tanto, vemos cómo en una zona relativamente pequeña como era la plaza de Delft convivían todos estos aspectos y esto se refleja muy bien en el libro y aquí hay en la parte de caos y complejidad del capítulo de Wagensberg dice precisamente esto, que parte de las épocas más fructíferas para la sociedad humana han surgido cuando los científicos proporcionan elementos de comprensión a los artistas y los artistas proporcionan elementos de intuición a los científicos porque él dice que la grandeza de la ciencia consiste en que se puede comprender sin necesidad de intuir dice se puede no necesariamente debe ser así y en el caso del arte podemos intuir sin necesidad de comprender entonces la ciencia y las artes como elementos de la creatividad humana proporcionan en realidad un ciclo del que surgen fenómenos que no pueden ser fácilmente explicados o previstos el propio Gustavo tiene un capítulo muy bonito sobre el expresionismo fractal como pueden la matemática fractal convivir o proporcionar una plataforma interpretativa del expresionismo abstracto de Pollock por ejemplo algo que por cierto Simón o Simon de Sotoy o Sotoy cuando vino a dar una conferencia al quinto aniversario de Iker Vask le pregunté cómo debía presentarle si como Simón de Sotoy o Simon de Sotoy porque él provenía de emigrantes hugonotes exiliados de Francia en Inglaterra y bueno es Simon de Sotoy al menos actualmente pues él también expresó precisamente lo que mencionas en ese capítulo que es tan tan interesante que tan sugerente de cómo combinar espacios fractales que es un concepto matemático que permite digamos también expresar la recurrencia y la rugosidad de las estructuras algo que surge desde los mapas de geografía hasta el arte expresionista abstracto por tanto ahí en la propia complejidad surgen unas reglas que de alguna forma rigen estos procesos aparentemente caóticos esto me hizo que me acordara cuando estudiaba en la universidad en un disco que me gustaba mucho de Radio Futura que decía que en el caos no hay error de alguna forma el concepto de error de caos y complejidad en este libro en diferentes nodos aparece muy bien que muy bien explicada las diferencias entre estos aspectos el hecho de que algo sea caótico no significa que esté fuera de control o que seamos incapaces de comprenderlo son muchos matices que a mí me parecieron muy muy interesantes incluso por citar a dos investigadores Sikervas a Juanjo Gómez Cadenas y a Jaume Navarro aspectos del descubrimiento científico que enlazan con muchos aspectos importantes de la naturaleza humana como en el caso de la dualidad onda-partícula como Thompson padre descubre el electrón partícula y Thompson hijo demuestra que también es una onda con esto Freud se habría forrado con este asunto entonces también como hay ya un poquito más desde un punto de vista más particular personal el capítulo de emergencia es apasionante porque a mí como científico y como ser interesado en muchos aspectos de la de la creatividad humana el concepto de emergencia me parece fascinante y aquí hay varios capítulos que no no tienen no tienen desperdicio y también ahí emerge valga la redundancia el capítulo la contribución de Luisa Chenique sobre dos relatos hiperbreves sugerentes e inquietantes a veces también estábamos comentando las publicaciones científicas incluyen micro relatos que son también sugerentes e inquietantes hay artículos científicos que ocupan dos líneas y son tremendos entonces por ejemplo uno que nos has dejado ya con la intriga cuéntanos uno es un experimento que se hizo que generó bastante polémica en la zona en el áquila cuando se midieron unas velocidades de grupo que aparentemente violaban el precepto básico de la relatividad de que nadie puede ir más rápido que la luz y entonces la cuestión era si podían tener estos neutrinos estas velocidades y así lo anunciaba el título ¿pueden un grupo pueden neutrinos tener velocidades de grupo superlumínicas y tal? abstract no yo pensé toma micro relato luego hay otros también como por ejemplo una discrepancia en la masa del protón que también es un artículo muy breve y es muy inquietante hay algo que falla en nuestra teoría de la constitución de la materia deberíamos tener más precisión en la masa del protón y no la tenemos algo muy raro está pasando ahí por eso ya digo estos micro relatos también pueden ser inquietantes en ciencia deberíamos tener más precisión en la masa del protón te ha salido un pareado ah mira sí pero así tan consonante queda un poco zafio ¿no? un poco sí pero se puede trabajar sí esto esto lo dejo eso yo lo voy a notar y luego hay una parte ya en la segunda digamos la segunda parte perdón un conjunto de nodos en la segunda parte que también me han parecido muy apasionantes sobre la percepción memoria conciencia está todo muy entremezclado me ha llamado la atención que hay varias contribuciones que hablan del recuerdo de alguien querido por ejemplo el poema de Rod Hoffman el relato de Siri de Hasbeth el relato también de Volpi curiosamente desde ámbitos diferentes desde la conciencia y memoria siempre se ve la recurrencia de la construcción de la memoria que Elena Matute en un trabajo muy muy incisivo nos dice que la memoria es menos fiable de lo que solemos creer y Siri Hasbeth dice que la memoria la construimos con las personas que nos rodean y también con nuestros recuerdos y esas personas esos recuerdos persisten en nuestra memoria y de alguna forma son un elemento de presencia de esas personas y esto en los nodos cuando va saltando de Hoffman Matute Hasbeth y Volpi va recorriendo todos estos aspectos de la percepción y esa parte me ha parecido conmovedora profundamente humana desde ámbitos diferentes estamos hablando de un premio Nobel de química como Roll Hoffman de una psicóloga como Elena Matute de escritores como Volpi o Hasbeth o sea como desde diferentes ámbitos sin perder ese elemento emotivo y fuerte se llega a una percepción muy notable de estos aspectos desde ámbitos diferentes y luego también hay otra cosa que me ha llamado la atención en percepción y conciencia y Chiarlaca por ejemplo habla de la de la necesidad de velocidad de cómputo rápido para la expresión lingüística y también para la la predicción o la la toma de decisiones Surso Marinho nos habla de la importancia de la conciencia y de la previsión del entorno desde el punto de vista evolutivo pero también desde el lingüístico y todo esto y Volpi también habla también de estos aspectos de predicción de qué me voy a encontrar de alguna forma todo esto hace una mezcla entre la conciencia y la percepción también me hizo recordar un congreso que estuve en Israel que yo estaba obsesionado entonces por explicar cosas entonces y yo en mi charla mediante este modelo somos capaces de explicar esto lo otro lo demás y luego a la salida en el en el coffee break el profesor Suramian Host me dijo mira Fernando en ciencia lo más importante es predecir después es importante saber prohibir es decir qué no se puede hacer ¿no? y las terceras teorías científicas en cierto modo las menos importantes son las que explican y esto hace que cuando he leído en estos nodos la importancia de la predicción razonable incluso al coste del olvido o sea como a veces tenemos que pensar rápido y predecir debemos elegir qué debemos ignorar y estos aspectos que se comentan no voy a pisarlo en muchos aspectos del libro enlazan desde el punto de vista científico también con la importancia de la predicción incluso antes que la explicación y repito estos aspectos me venían a la cabeza cuando iba leyendo los diferentes nodos que son como un cuadro impresionista vas viendo pinceladas y cuando completas adquieres un cuadro general que antes de leer el libro no se me había ocurrido a mí al menos en muchos casos podría estar hablando un montón de ratos sobre diferentes temas que me han apasionado pero bueno lo podemos dejar para el debate simplemente recalcar que para mí leer este libro esta colección de pinceladas desde ámbitos muy diferentes con trazos y trayectorias muy distintos realmente es una experiencia inolvidable y que merece la pena muchas gracias A Racha Aldeón Bueno yo he venido para hablar un poquito de nodos desde el punto de vista de la editorial hay que decir que ya un motivo de orgullo de tener un libro como este en el catálogo es por ejemplo comentarios como el de Fernando realmente lo que tiene es que es un libro inclasificable incluso yo mire un poco sobre el sector del libro para deciros cómo se podría ubicar y claro lo primero que veía es que no tienes dónde ubicarlo porque ponen ciencias y humanidades o divulgación científica pero eso también hace que sea muy especial realmente como fondo editorial y más de una editorial como Nextdoor que intenta no limitarnos a la divulgación científica más estricta sino un poco tener más sensibilidad y abrirnos y hablar también de la ciencia desde las humanidades pues era un regalo realmente Manuel Pimentel dice que los editores tienen que tener alma de poeta y corazón de empresario pues sobre todo el alma de poeta cuando ves algo como nodos pues es realmente se dispara porque es como un sueño unas contribuciones de unas personas realmente excepcionales después cuando encima ves el texto y te das cuenta del trabajo que han hecho Víctor y Gustavo ya no solo en la edición que como editora de otros textos sé lo difícil que es editar y textos de estas características tan perfectos aún es más difícil porque tienes que tocar poco pero justo y han hecho una obra totalmente de arte y coordinar todo esto o sea es un trabajo excepcional y también me gustaría resaltar los entrelazamientos que han hecho en el libro las glosas que son como las líneas que unen los nodos todos estos juegos me parece alucinante entonces claro eso la alma de poeta fue como se dispara y luego piensas el problema el corazón de empresario y dices es un libro que claro en un mundo en el que normalmente primero todo se etiqueta no solo de ciencias o letras sino que tú vas a una persona y ya tal 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 un libro que no se clasifica claro en las librerías pues también hacemos un esfuerzo por explicar el libro porque si no ellos no sabrían pero cuando se lo explicas todo el mundo se enamora del libro porque claro ven los autores ven todo lo que aporta es un regalo la verdad es precioso está mal que yo lo diga bueno no está mal porque si no si no no lo hubiese editado la verdad si no hubiese enamorado del libro no lo hubiésemos editado pero luego esto vas hablando con las personas van gustando y si normalmente lo que más se vende es la novela romántica es así que triste de hecho en divulgación científica hay como un 6% de ventas y en humanidades hacia el 10% poco pero en cambio lo que hemos podido ver de la primera de la primera impresión que hicimos es que aventureros del conocimiento que quieran entrar en nodos pues hay más de los que podría parecer afortunadamente la gente pues le llama porque es un libro que no es un libro de decir por dónde estoy leyendo sino que es un libro yo creo para toda la vida es un libro que te acompaña y que tú vas leyendo también de una manera muy personal porque lo puedes coger por donde quieras coger contribuciones sueltas una contribución entera después te lo replanteas y cuando lo has leído todo es eso tienes como una percepción global del conocimiento es como muchos libros en un solo libro entonces claro esto es algo único que no te encuentras tú normalmente y la verdad es que sí cuando hemos ido a ferias y la gente lo ve y se lo puedes explicar pues todo el mundo le parece muy interesante también me gustaría resaltar el trabajo que se hizo con los diseñadores que fue muy interesante y que han sabido pues no plasmar todo aquel imaginaos todo eso cuando se les dice a unos diseñadores no si son nodos que se conectan entre ellos que pues todo el color las etiquetas y había mucha cosa que entrelazar y también tampoco queríamos que fuese demasiados colores o porque entonces perderían como esa calidez que tienen y a la vez elegancia entonces pues algo rompedor elegante yo creo que llegaron pues a hacer un gran trabajo la verdad todo el mundo le ha gustado muchísimo el proyecto y ha sido un proyecto muy muy enriquecedor yo me acuerdo a que la primera vez que estuve en San Sebastián fue en el teatro Victoria Eugenia para una charla por una Ocas Quantum y entonces yo ya conocía Mestizajes no conocía ni a Gustavo ni a Víctor pero estaba enamorada del proyecto pensaba a ver mira los que hacen y estaba suscrita y Licia todas las cosas que van haciendo claro que me iba a decir es un honor que años más tarde haber podido pues contribuir a uno de los hitos del proyecto Mestizajes que evidentemente es uno más las charlas son muy interesantes los encuentros que hacen cada año pues como personalmente la verdad es que es un orgullo poder participar y también pues ver que el público recibe el libro como se merece el trabajo que han hecho sobre todo insisto Victoria y Gustavo porque la verdad es que es de agradecer es un verdadero privilegio haber contado con vosotros para que pensaseis en nosotros porque además imaginaos ahora aún éramos más jovencitos como editorial y sí, sí yo me acuerdo cuando cuando Iana me lo dije no, no, no que me ha escrito y yo Gustavo claro yo ya era muy admiradora de Mestizajes y yo Gustavo de verdad y sí, sí así que sí fue una aventura y una aventura que por supuesto ha valido la pena porque yo creo que es un libro que va a ser un long seller porque la calidad lo es o sea es un libro de fondo que todas las librerías con un poquito de sensibilidad con gente que le guste la curiosidad simplemente lo único que necesitas es tener curiosidad para aprender que creo que la tenemos todos y disfrutarlo a tu manera en tus ratos pues yo creo que sí que es un libro diferente y es un libro que es un honor tener en el catálogo Bueno, si os parece los últimos minutos que quedan Víctor y yo vamos a contar un poco los entresijos del making of del libro y algunos detalles me gustaría comenzar muy brevemente comentar el contexto en el cual se llevó adelante este proyecto de nodos que es un proyecto más amplio como ya comentaba Laura hace un momento que es el programa Mestizajes que es un programa del Donostia International Physics Center que ya lleva seis o siete años de andadura y que de alguna manera Mestizajes lo que intenta es promover espacios precisamente para el encuentro de artistas científicos escritores y humanistas donde puedan dialogar intercambiar opiniones discutir ponerse de acuerdo buscar lenguajes comunes y este libro surge en ese contexto después de muchos años de andadura y después de bueno de haber alcanzado una cierta una cierta madurez entonces bueno simplemente poner un poquito el contexto de este proyecto y sí pasar por ejemplo a los objetivos del libro bueno antes de entrar en los objetivos de lleno agradecerles su presencia aquí un poco en esta mesa tan ecléctica que en el fondo es un ejemplo de lo que es lo que se encuentra dentro de esa caja roja es realmente un muestrario una pluralidad que tenía el primer objetivo digamos era identificarlo identificar creo diferentes iniciativas que había en todo el planeta que indagaban la intersección entre el pensamiento científico y el pensamiento artístico literario identificarlas es encontrarlas pero luego también es intentar entenderlas entender la naturaleza de las diferentes relaciones que había y los contextos institucionales los contextos un poco voy a decir epistemológicos el marco de conocimiento que hay en torno a eso empezamos a ver por ejemplo que había artistas en centros de física en suiza empezamos a ver que había estudios científicos del arte en centros de neurobiología bueno empezar a indagar todo lo que había todo lo que encontramos pasamos un tiempo en eso y organizarlo de tal forma que tuviese una cierta coherencia y una comprenderlo de modo que si ofrecer en el libro pues un mapa de conocimientos o de relaciones de conocimientos que se nos mostraban como una maraña que había que destejer un poco y luego tejer de nuevo esa analogía del conocimiento como una cosa que habría que desmenuzar y luego remenuzar por así decir entender eso la naturaleza de las iniciativas que había pasaba por ver como el arte a veces absorbe conceptos o la literatura absorbe conceptos científicos y los reutiliza en su procedimiento artístico en su uso artístico del lenguaje pero también como a la ciencia le interesaba muchísimo entender que pasa en el cerebro de un creador o de un lector de una metáfora o de un oxímoron por ejemplo bueno un poco mostrar eso en el libro creo que era uno de los desafíos que teníamos una pluralidad que pasaba por diferentes ámbitos de conocimiento pero también por ejemplo por la selección que íbamos haciendo de los diferentes actores si aparte a medida que íbamos investigando y viendo qué tipo de iniciativas se estaban desarrollando en todos estos ámbitos en todo el mundo uno se iba entusiasmando y la lista de posibles temas iba creciendo y se iba siendo demasiado larga íbamos a hacer una enciclopedia en vez de un volumen entonces había que recortar había que elegir temas habíamos decidido que el libro tenía que tener entre 8 y 10 capítulos y cada capítulo iba a ser uno de estos temas transdisciplinares y precisamente tenían que ser eso tenían que ser temas que pudiesen ser abordados que tuviesen una complejidad suficiente para que requieran un abordaje transdisciplinar porque si vamos a poner un capítulo que sea física de partículas difícilmente el expresionismo abstracto puede aportar algo si vamos a poner un capítulo que fuese sintaxis difícilmente la bioquímica puede aportar algo entonces necesitábamos encontrar temas donde ese mestizaje se cruce entre disciplinas tenga sentido y pueda aportar y pueda sumar a ese entendimiento más amplio que era lo que buscábamos después de una selección creo que nos habían quedado cerca de 18 o 20 capítulos o temas bueno tuvimos que cortar ahí y nos quedamos con los 10 temas que se abordan en el libro que son si no recuerdo mal en orden redes complejas metáfora cosmos caos y complejidad emergencia percepción memoria emoción conciencia y big data esos son los 10 temas que se abordan en el libro y cada uno de esos temas está abordado por personas por investigadores o escritores o artistas provenientes de muy diversos ámbitos de las humanidades escritores artistas científicos biólogos de muy distintas disciplinas cada uno aportando su propia visión a estos temas si era el reto también de articular esto pasaba un poco por ver que intentamos acercarnos a creadores que acababan de comenzar creadores emergentes nunca mejor dicho lo mismo que a premios nobeles y todos los puntos intermedios de la cadena y ver qué se podían decir entre sí empezamos a ver que uno de los desafíos que había era que sus metodologías eran tremendamente distintas entonces cómo expresar eso de modo que un lector que pueda potencialmente saltar de un capítulo al otro y no se sienta excluido que no se sienta que si el conocimiento realmente tiene algo de unidad por qué no lo voy a poder entender yo entrando a ese mundo pues de la poesía o de la filosofía de la ciencia o de la neurobiología entonces proporcionar un lenguaje en el que que funcionase como vehículo pues tenía que ver con estas glosas las glosas serían en realidad pues articulaciones que íbamos escribiendo tras las contribuciones de los distintos colaboradores y que ayudaban al lector como una pequeña bisagra entre colaboraciones para situarse un poco para entender el contexto del que venían los métodos que seguían bueno un poco para colocar o por brindar un relato de cierta una narratividad porque una de las características importantes del libro es que no se limita a hacer un rejunte de contribuciones no pretendíamos desde el principio nuestro objetivo no era hacer eso no hacer un rejunte de colaboraciones sino articular como decía Víctor recién articular las diferentes colaboraciones entonces un poco la estructura de cada nodo de cada capítulo la estructura es consiste en una breve introducción una introducción a ese tema porque el lector no tiene por qué conocer de los 10 temas que se hablan en el libro entonces cada capítulo tiene una pequeña introducción luego la primera contribución es lo que se llama un overview o una visión panorámica del tema y luego ya si viene una contribución atrás de otra pero entre contribución y contribución está intercalada una glosa que es un texto que escribimos nosotros que de alguna manera articula una contribución con la siguiente pero que al mismo tiempo da un contexto en el cual se desarrolla esa actividad o da un soporte al concepto que se está trabajando en ese nodo o de alguna manera pone de manifiesto qué es lo que se está haciendo en distintos lugares del mundo respecto de ese tema hay la conclusión y cada capítulo tiene un colofón luchamos con ese asunto si llamas la conclusión o no porque claro decir que algo está concluido en un libro que pretende no concluir sino abrir y atravesar de tal forma que sea un desafío para el lector ponerlo en su propia biblioteca en su propia biblioteca personal yo me pregunto y querría fotos en qué sección de su biblioteca lo ponen porque y los libreros y los libreros habría que ver un poco que la necesidad de la transdisciplinaridad de la que se hablaba antes es digamos a la vez un síntoma y una aspiración un síntoma de que en cierto modo el conocimiento está allí nosotros nos acercamos a él lo nombramos y en cuanto nombramos algo empezamos ya a delimitar en cierto modo los alcances de la cosa que conocemos y entonces el enfrentarnos a como el lenguaje poético o el lenguaje científico pero dentro de la ciencia cada lenguaje era un asunto y dentro de la literatura también porque no tardamos en darnos cuenta que los de narrativa y los de poesía ya tenían cierto y entonces otra de las sorpresas fue que nos acercábamos por ejemplo en algunos casos a creadores por su trabajo que conocíamos como creadores pero nos entregaban textos como teóricos reflexiones sobre por qué les interesaba esto o lo otro o científicos que nos entregaban un ejemplo es el de Hoffman Hoffman es premio Nobel de química y entrega un poema que habla sobre la memoria de su padre y tal entonces bueno eran en general son las personas que han colaborado en el libro son todas personas mestizas que tienen inquietudes que no caben en una categoría y esto que comentábamos recién de los libreros no es broma recién lo estábamos comentando en la entrada antes de comenzar en la FNAC aquí en Donosti el libro está en ciencia en la central en Madrid está en filosofía de la ciencia y en otra en la casa del libro está en divulgación científica y vayas a ver si en algún otro lado no está en poesía porque también hay muchos poemas en el libro entonces es un problema para este mundo que está tan compartimentado en categorías incluso cuando uno tiene que supongo que habrán tenido el problema cuando lo subieron a Amazon hay que elegir categorías este libro no tiene categorías es que lo que pretende es romper con esas categorías entonces bueno genera un problema porque muchos de esos textos incluso los que no son literarios los que son científicos o los que son pueden ser releídos de otra manera pueden ser y entonces lo que evoca al lector depende también mucho de la experiencia lectora de cada uno lo cual hace que se multiplique todavía más exponencialmente los potenciales valores o sea de esta lectura transversal pero lo que decía Gustavo tiene mucho interés incluso en un sentido más macro que tiene que ver a lo mejor con la educación con la financiación con las instituciones donde muchas veces se encasilla el conocimiento en una estructura y tú llegas a una clase y va de esto y va de lo que sea pero pero el profesor Raravers intenta expresar esa complejidad ¿quieres decir? No simplemente otro aspecto interesante es que hay 89 colaboradores en el libro 89 colaboradores y 91 textos hay algunos colaboradores que escribieron más de uno y hay algunos textos que están escritos por más de una persona entonces eso da un abanico muy amplio y nosotros en ningún momento nos propusimos hacer una una apología de ninguno de los temas entonces es muy interesante porque hay muchos contrapuntos por ejemplo en este momento me viene a la memoria el capítulo de Big Data donde hay hay textos a favor y en contra de los Big Data o críticas a los Big Data y apología de los Big Data entonces es muy interesante ver una una contribución donde se muestra un montón de de usos de los Big Data y otra donde se critican algunos de esos usos entonces realmente es una especie de sinfonía polifacética donde hay muchas muchas miradas a favor en contra y desde muchas perspectivas diferentes si desde luego nuestra función o nuestra colocación en eso era exigía mucha delicadeza mucha sensibilidad porque estábamos trabajando con el material de investigación de otros con el material de creación de otros empezamos a ver que había muchas relaciones de procesos paralelos entre investigadores que a la vez eran creadores y creadores que a la vez investigaban lo que hacía todavía más difícil las clasificaciones es decir empezamos a ver que mucho de la investigación científica tiene intuición trabaja con intuición la ciencia muchas veces se expresa metafóricamente y luego está el estudio teórico filosófico literario de qué es una metáfora entonces por poner un ejemplo para una persona que está en el ámbito del pensamiento literario es fascinante ver que haya un neurobiólogo intentando interesar o sea intentando indagar en qué tipo de actividad neuronal ocurre en el cerebro cuando el lector se pone delante de un oxímoron como decía antes o de una metáfora y esto es realmente impresionante porque ellos proporcionan información que las personas de la semiótica o de la literaria literaria no podemos saber qué tipo de actividad neuronal ocurre pero empiezan preguntas como por ejemplo qué se ha determinado como metáfora si se ha hecho una distinción entre un símil y una metáfora u otras formas de analogía las inéctoas empezar a ver un poco el tratamiento los matices de eso lo que quiero decir con esto es que nos exigía a nosotros mantenernos como en posición de neutralidad muchas veces ver ese trabajo que ellos estaban haciendo intentar ofrecer al lector a la vez algo comprensible y en lo que nosotros no intervinésemos demasiado fue un problema Laura decía recién de tocar lo necesario lo justo pero no más de eso y bueno ha habido colaboradores más susceptibles que otros pero bueno finalmente nos hemos impuesto nuestro criterio a ver nos podríamos contar miles de anécdotas no queremos extendernos más de la cuenta y queríamos dejar unos 10 minutos para si hay preguntas o comentarios del público y después de eso vamos a tener un pequeño cóctel aquí en el bar de San Telmo está en el bar Bocado pero antes de finalizar y de pasar al turno de preguntas o de comentarios simplemente decir que siempre nos hemos planteado este libro no como un punto de llegada sino como un punto de partida no es un puerto donde hay un barco que se equipa con una cierta carga que le permite a los lectores zarpar a recorrer nuevas tierras a explorar nuevas tierras entonces siempre nos hemos planteado ese objetivo y yo creo que el libro lo ha conseguido y que el libro es un punto de partida hacia nuevas regiones del conocimiento por explorar entonces nada si queréis hacer preguntas o tenéis algún comentario estamos a vuestra disposición bueno más que una pregunta es un comentario un agradecimiento de verdad que muchas gracias por hacer este tipo de trabajo porque somos muchos yo creo los que nos sentimos encorsetados cuando casi te obligan a decidir en este país si eres de ciencias o si eres de letras desde muy pronto y parece que estás tomando una decisión que además es de por vida que ya te has metido y ya se acabó entonces somos muchos yo creo los que agradecemos estos espacios en los que ves que no es así que hay salida y que hay espacio para que convivamos y coexistan las ciencias y las letras por supuesto y todo lo demás que quepa entonces un poco mi cuestión para todos a reflexionar es cómo os parece que podríamos abandonar a nivel educativo esta concepción de la vida porque parece que es ya imperativo que hay que hay que entender la educación como algo mucho más transdisciplinar y hay que abandonar la definición de las letras las ciencias las matemáticas puras mixtas es que es una es una locura y es curioso además que esto es casi moderno porque en la antigüedad existía el conocimiento y el querer saber como una cosa general y no tenías que hacer este tipo de lecciones luego ibas definiéndote o dejándote de definir entonces ¿qué os parecería que se pudiera hacer o por dónde podríamos empezar? esto es obviamente un principio pero de cara a eso a conseguir una generación transdisciplinar Yo un breve comentario que un poco de respuesta a tus inquietudes que son naturalmente también las vías Yo creo que el problema hoy es digamos eso existe pero el problema hay que plantearlo la situación hay que plantearla de una manera diferente digamos yo creo que hay incluso nuestro país bastante reacio a eso y casi un casi habría un consenso en no dividir o en sistemas educativos que están ya empezando a unir las matemáticas estén muy presentes desde el primer momento la educación yo creo que hoy el problema fíjate no es tanto de separación que también como de abandono progresivo de los sistemas educativos de las humanidades yo creo que hay otra cuestión yo creo que en nuestro país vamos a lo mejor a resolver esa dicotomía en la mentalidad de las personas y sin embargo estamos asistiendo ya a un deterioro a un desagüe brutal de la ambición humanística de los contenidos literarios etcétera en la educación yo creo que como se consigue yo creo que se consigue con la presión ciudadana hacia la clase política puesto que son los sistemas educativos la base y la clave pero yo diría también que se consigue en términos de sociedad con una valorización constante del acto intelectual y de la y de las referencias culturales humanísticas etcétera en este en este mismo foro y gracias también a Gustavo hace poco tuvimos un debate sobre sobre nuevos nuevos modos de poesía de poesía y ciencia etcétera etcétera y un ponente nos presentó un poema que se llamaba Orfeo y Eurídice que era la transformación de una proteína y yo le decía fíjate que estamos probablemente está resultando muy atractivo para la gente esto que estás planteando pero cuántas personas en España menores de 30 años saben hoy quién es Orfeo quién es Eurídice entonces yo creo que están las dos cosas mantener unidos en los sistemas educativos claramente y prestigiar desde el punto de vista social digamos la ambición humanística que eso es evidente que nuestros sistemas educativos se está deteriorando temerariamente por hacer una última acotación nosotros en nuestro grupo de investigación tenemos una red sobre química organometálica y se llama Orfeo pero va a haber más Orfeos en la ciencia que desde luego en las aulas en literatura y eso es un problema un segundo un comentario al comentario anterior una propuesta que siempre hemos impulsado en mestizajes es la idea de sumar a lo que ya existe de que a los departamentos que ya existen en la universidad se sumen departamentos mixtos o mestizos la idea es que hay problemas que necesariamente requieren una especialización y que no pueden ser abordados desde diferentes ámbitos la especialización es necesaria pero también es necesaria la comunicación entre especialistas o entre disciplinas yo creo que quizás la solución pase por sumar digamos departamentos mixtos departamentos híbridos a lo que ya existe de hecho eso bueno se está haciendo no es ninguna idea original mía se está haciendo en Estados Unidos ya existe en el Reino Unido un poco también en algunos lugares ya se está haciendo en Alemania también entonces un poco esa es una posibilidad no es necesario destruir lo que ya existe es necesario complementar lo que ya existe había una pregunta por una pregunta ahí sí espere por favor que le van a hacer los términos humanidades y humanístico al que se refiere concretamente me me dije a mí la pregunta yo veo por mi digamos me refiero a esas disciplinas que son las disciplinas yo diría que de la ambición intelectual la filosofía la literatura el conjunto de referencias culturales del pasado patrimonial artístico etcétera y yo veo porque tengo alumnos y alumnos jóvenes desde hace muchos años como cada vez llegan con un pues para mí con lo que es un expolio de su patrimonio de su patrimonio cultural esencialmente en esas disciplinas referencias literarias muy 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 en fin casi ausentes un hábito una agilidad del pensamiento de la actitud crítica también muy muy poco activada referencias culturales completamente desaparecidas o digamos traducidas en como decirlo en un nivel muy banalizado etcétera y entonces a eso esencialmente me me refiero y probablemente tienen mejor estructurada o mejor articulada una base científica para progresar en determinadas disciplinas a eso me a eso me refiero y la persona que ha que ha intervenido anteriormente recordaba muy bien antes los antiguos y no tan antiguos no se les ocurría separar la filosofía o la retórica de la de la ciencia en ese sentido hemos sido a menos hoy seguimos yendo a menos en muchísima capacidad intelectual pero creo que son esas disciplinas de humanidades las que hemos llamado tradicionalmente humanidades las que salen peor paradas hoy en nuestros sistemas educativos lo primero bueno que no conocía ni el proyecto ni el libro bueno el libro acaba de salir pero bueno que enhorabuena que me encanta que yo también concuerdo que hay mucha etiqueta pero luego cada uno que se autoetiquete o desautoetiquete y luego lo que sí a mí me está viniendo todo el rato que independientemente del conocimiento técnico sea literario o científico hay otro tipo de conocimiento que es el de la inteligencia emocional que es un concepto moderno y que creo que también en la educación falta muchísimo y para mí era interesante Fernando también como catedrático y bueno y todos o sea porque se habla mucho pero se hace poco y creo que en mi opinión es abono para quitar diferencias para quitar etiquetas y para hacer a las personas individualmente seguras de hacer lo que quieran y en ese sentido la libertad está entonces sí que con la persona que ha comentado creo que el todo está en la educación y que se hace muy poco y que sí que los políticos y nosotros como ciudadanos en la elección tenemos algo pero también en la institución los que están ya en la educación o más cerca que hay una responsabilidad muy grande y no sé si a veces se habla mucho pero se cambia poco entonces que como lo veis bueno desde el punto de vista de la educación en un ámbito posterior al que solemos plantear el nivel universitario yo tengo la sensación de que más que entre ciencias humanidades o inhumanidades y humanidades creo que hay una distinción entre el conocimiento y el conocimiento utilitario o digamos unos perfiles educativos que tienen una proyección profesional evidente en ese sentido me atrevo a apostar que en la mayoría de las universidades hay un número parecido de alumnos matriculados en matemáticas y en filología hispánica mientras que en periodismo hay con creces muchísimos más o en ciencias económicas o etcétera quiere decir que o en derecho o en medicina es decir estudios universitarios que tienen una fuerte componente profesional que obviamente es importante o sea no estoy en este sentido trivializando o menospreciando estas áreas pero sí creo que las por ejemplo la física las matemáticas las filologías gozan de un éxito académico entre los estudiantes bastante parecido mientras que estas otras estos otros ámbitos de la de la enseñanza universitaria están muchísimo más poblados en ese sentido yo creo que desde el punto de vista de la ciencia básica compartimos con las humanidades básicas muchos más aspectos incluso iba a decir psicológicos o emocionales muchos más aspectos de los que creemos sí sí yo sí que creo que precisamente yo desde mi ámbito académico no puedo hablar nunca he dado clases de derecho o de entonces desde mi ámbito yo sí me atrevo a decir que uno de los aspectos en los que más insistimos es en el método científico la libertad de examen el pensamiento crítico y de hecho las preguntas de los estudiantes muchísimas veces son tremendamente incisivas y críticas no les impresiona lo más mínimo que esto lo haya dicho Newton si no se lo cree no se lo creen y además les incitamos a que sean críticos con esto no digamos ya porque ya como profesor visitante por ejemplo universidades norteamericanas allí todavía son más brutos los estudiantes no se cortan un pelo va a darles un premio Nobel un seminario y le interrumpen a los cinco minutos diciendo que eso ¿por qué? quiero decir que en el ámbito académico científico el pensamiento crítico la libertad de examen y la negación del concepto de autoridad se aplica no se en otros ámbitos en cinco segundos recuerdo algo que además como Donosti Arraso ya que estamos en Donosti estoy de acuerdo con Fernando cuando dice que hay una clara tendencia de los sistemas educativos a ser utilitaristas es decir a formar gente para el mundo laboral para el mundo de la empresa para el mundo más que formar ciudadanos críticos o digamos ciudadanos con esa ambición compleja de felicidad y de crecimiento personal pero incluso en los estudios de medicina o de derecho se puede tener esa ambición científica y humanista y recuerdo y con eso voy a terminar a alguien como Luis Martín Santos uno de los escritores más grandes que ha dado la historia literaria española que era médico cuántas figuras hoy conocemos de médicos de abogados y hace 25 años esas muchas personas relevantes en sus ámbitos profesionales ya sea el derecho ya sea la medicina y otros eran además humanistas que publicaban que participaban en proyectos culturales dirigían revistas o eran incluso mecenas culturales es decir yo creo que eso nuestra sociedad en ese sentido también está desaguándose y por eso me parece importante recuperar también esa complicidad digamos en el interior de cada cual y obviamente en la sociedad bueno yo tenemos que cortar aquí pero siguiendo un poco la línea de lo que estamos hablando os propongo convertir el VAR en un centro de debate y no en un lugar de esparcimiento y podemos continuar debatiendo y conversando en el VAR y nada os agradecemos muchísimo vuestra presencia aquí gracias